Si te vienes conmigo pararemos a la vena del camino para ver los árboles vestirse de hojas Si te vienes conmigo volaremos confundidos entre milgueros y rosas Quiero un amor que cura con cueja de caño esta descubierta Un amor perdido y dominiero que me abra los ojos y cierre para siempre aquella puerta Si te vienes conmigo